Conversamos con Gorkis Hernández aquí en Wells Palm Beach visitando a los nacionales de Washington. Gorkis, una nueva oportunidad para ti para hacer el roster de un equipo de Grandes Ligas. ¿Cómo te sientes ahora tratando de ganarte un puesto con los actuales campeones, los Medias Rojas de Boston? Mira, contento, agradecido por la oportunidad. Esperemos que se haga el trabajo para estar en un roster de 25 con los actuales campeones. Creo que mi trabajo hasta el momento ha sido bueno. Esperemos seguir mejorando y dando y aportando ese granito de arena para ayudar al equipo. Mis herramientas están ahí. Cualquier situación que se presente, cualquier movimiento que haga Alex Cora, ahí voy a estar yo pendiente para salir a dar lo mejor de mí y ayudar al equipo. El equipo de Boston es un equipo muy versátil, que tiene varios jardineros rápidos, Jackie Bradley Jr., Benny Tendi, pero le falta quizás un jugador que pueda entrar en los semifinales y darle esa gran defensiva y además un jugador que pueda darle descanso a todos estos outfielders. ¿Está preparado Gorkis Hernández para asumir este rol con los Medias Rojas de Boston? Siempre. Siempre estoy preparado para cualquier reto. Yo creo que las metas y los retos que me he propuesto, gracias a Dios lo he logrado. No lo tuve fácil cuando llegué a San Francisco, pero ahora estoy aquí en Boston. Tampoco lo tengo fácil, pero me gustan los restos. Me gustan las cosas que uno pueda salir adelante, que uno pueda mejorar con un equipo que viene de ser campeón, un equipo que tiene muchos nombres ya grandes en el béisbol y muchos, como tú dijiste, outfielders que son muy nombrados y que son parte del equipo y figuras del equipo que están ahí. Yo creo que mi persona puede ayudar al equipo más aún para seguir ganando, para seguir batallando y yo creo que si estoy o si estaré en el equipo en el roster, yo creo que va a ser una de las jugadas más versátiles que va a tener el equipo. ¿Has podido hablar con Alex Cora, con el puertorriqueño, el manager de los arros de Boston? ¿Qué te ha dicho? No, mira, normal. Hemos hablado normalmente, no hemos hablado sobre nada específico del equipo, pero normalmente es un tipo que de verdad sabe lo que está haciendo, jugó pelota por muchos años, sabe tratar a sus peloteros y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que uno como pelotero quiere tener como un manager como Alex Cora. Yo creo que, como te dije, experiencia que tuve en Grandes Ligas, ahora lo está empleando como manager y sabe lo que el pelotero necesita y lo que no puede necesitar. Ya para que te vayas a estrechar, ¿la posibilidad de volver con Caribe para esa fanaticada en Venezuela ha pasado por tu mente quizás para la temporada que viene regresar con Caribe y Anzuategui? De verdad que no, de verdad no ha pasado por mi mente. Primero, el trabajo aquí quiero tratarlo de establecer por completo. No se dice que no pueda ir a Venezuela, si me gustaría volver a mi equipo, volver a vestir esa camiseta de Caribe Anzuategui, pero hasta el momento no he tenido conversaciones con ninguna de las gerencias, pero en mis planes todavía hasta el momento no están de ir a Puerto de la Cruz a jugar nuevamente con Caribe. Pero si se llega al sistema de que podemos ir, pues ahí estaremos hablando primeramente con mi familia, que es lo primordial, mi esposa y mis hijos. Yo creo que primero ellos tienen que darme el visto bueno también, porque paso mucho tiempo en este negocio aquí en los Estados Unidos y yo quisiera, cuando termine la temporada, pasar un poco más tiempo en años. Pero si hay la posibilidad, si hay la posibilidad, espero que, ojalá sea este año y esperemos que me den la oportunidad nuevamente en Puerto de la Cruz de recibirme como siempre me ha recibido. Muchas gracias Gorky, éxito.